Música Los objetivos de Tachíes en México es fortalecernos en los mercados de la industria automotriz japonesa e incursionar en los nuevos mercados de marcas premium y de otros clientes que están viniendo a México con el boom de esta industria automotriz. El desafío que nuestros clientes nos están pidiendo es la localización de los productos en México, manteniendo la calidad de los materiales. El mercado particular de México está diseñado para la exportación, entonces la calidad es el factor más importante en nuestros productos. Teníamos un pronóstico de crecimiento del 45% como grupo en Tachíes. Hemos crecido en los últimos años a más de lo doble en México. Venimos de 2.000 empleados a 5.000 empleados en México, siendo el productor de asientos más grande en el país. Y gracias a Lectra hemos incursionado en el mercado de vestiduras individuales también para clientes. Lectra fue elegido como proveedor debido a su constante crecimiento e innovación tecnológica, que nos ha ayudado a mejorar la productividad y eficiencia de nuestros procesos de corte. La experiencia de Lectra en el ambiente automotriz referente al proceso de corte y la relación con ellos desde ya hace varios años. Los métodos que utilizamos para la evaluación fueron el mapa de valor para identificar nuestro proceso y qué áreas de oportunidad teníamos, el análisis global de la eficiencia de nuestros equipos y el análisis DILO para identificar cuáles eran los motivos de las detenciones en el proceso. Nuestros resultados fueron tres identificados. El primero, la eficiencia del proceso de corte en un incremento del 16%, la mejora en el rendimiento de tres materiales en particular, del 50, 120 y 137% respectivamente, y el incremento en nuestros volúmenes de producción de 550 a 825 car sets por día. Nuestros resultados en la segunda etapa incrementaron no de un 980 que había sido el objetivo, sino hasta 1.000 car sets, una eficiencia definida en equipos nuevos del 70% y la mejora en el rendimiento del proceso como en la calidad de nuestros productos. Lectra contribuye con el desarrollo tecnológico y el conocimiento que nos permite reducir los costos de operación en casi 20 centavos por set, nos permite ser más eficientes en la entrega de nuestros productos. Aprendimos la tecnología del corte, aprendimos cómo mejorar nuestras vestiduras, por lo tanto, cómo enfrentar los requerimientos de los clientes nuevos que tienen en México, mostrando que en México se puede desarrollar la tecnología. Nuestra relación con Lectra como compañía, además también como asesores, bueno, con estas actividades se refuerza después de unos años trabajando ya con ellos, colaboran a nuestras necesidades y más aún ofrecen los servicios extraordinarios que permiten mantenernos en un buen nivel como industria automotriz.